Hola que tal, somos los amigos de La Picosa ¡Hernández, banda, pipi, pícale! Y nos vemos este próximo 15 de agosto ahí en San Miguel Aluapan en un gran bailazo en honor a la Virgen de la Asunción totalmente gratis mi gente así que no falten, se va a poner bien buenísimo invita al primer comisionado el señor Salvador Santiago Cruz evento totalmente gratis ¡Estás en Oaxaca! ¡A ver el mundo! ¡Nos vemos!